Mientras, la pandemia sigue sembrando el pánico en todo el mundo. Y en España, el número de contagiados sigue aumentando. Más de 4.000 contagiados y 120 fallecidos. Tenemos que cancelar el mar. Estoy bien, estoy bien. Es un poco que es... Bueno, que es un poco de shock, ¿no? Voy a tomar un poco de café. Mira, no es seguro. Estamos en el medio de una pandemia. ¿Sabes lo que significa? ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si se quedan aquí, debería ir a comprar comida. Pero para eso, vamos a necesitar masks. ¡Claro! 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 La duda me rompe, es dinamita por... ¡Claro! I feel useless, standing there clapping while people are dying. I can't see my mom. Your mom's stuck here. We're stuck here. Where's our life, huh? Everybody's life. It happens to be that your mom is always here, so it's quite impossible to have any privacy between us. Again? Really? With mom? I'm fucking sick of this shit. I told you that the travel agent is on it. She'll go when she can. Yeah, and apparently you'll be going with her, huh? I think I've struggled to make sense of it all. Cancelling the wedding, being locked down, losing our jobs, being surrounded by all this sadness and death. But also joy and love. Yet we struggle. And I think, I think that's okay. I think we all have. You swear it out. Shit, that's gross. Luke, I've got to tell you, I'm about to run out of pills. Not now, mom. I'm sorry. It's staying in your room until we're back, okay? All right? Okay.